¡Luchas! ¡Luchas! ¡Gracias! 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 Recuerdo que en San Niño, los hermanos trauma, el deporte formal y el tercer orgullo, nos hicimos que se ahogaran con sus propias máscaras, pinches marranos. Y señores, y señores, el negocio traumado no solo son los hermanos trauma, no solo son el tercer orgullo, ni a todos los que están, ni el de hoy en verdad, el negocio traumado de verdad son todos, todos. ¡Oye, oye! ¡Ya se convirtieron! ¡Ya se convirtieron! ¡Esto se convirtió y se acaba diciendo! ¡Feliciendo a los vecinos! ¡No lo aceptamos! Y se queda claro, el amo independiente se llama negocio traumado. ¡Felicidades, pinche Blue Demon!